hay un oso gordo de arriba de todo y puede invocar pero no sé si es para este oso si desaparecen los esqueletos ahora supongo que sí que era para este oso no valen la pena estos dos osos no no vale nada la pena es otra manera de acceder aquí esto porque si es así hay una cueva aquí gruta del perfumista la capital bien de puta madre aponica la capital verdad chad no llego tío no me lo puedo creer estos son de uno estos son 600 o algo así 1200 son 200 cada uno no llego bueno a lo mejor con lo que hay aquí dentro llegamos tan hermosa que se ha caído seis veces preciosa aún no la he desbloqueado tío tengo ahí el mapa pero quiero dejarlo para otro stream la entrada esta hay otro otra mina ahí ah es verdad que la moira esta no hemos llegado ahora vamos vamos a hacer esto primero hostias hostias me han hecho mierda en un momento a mí 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 Coño, ¿no se han muerto? Pero bueno, básicamente no he hecho el boss ese, he hecho un par de veces un par de intentos de la serpiente esa, sin usar la lanza espada esa que me dan. Pero no he querido terminarlo porque aquí hay un encargo de lo de la mansión que me gustaría hacer antes, porque decían por el chat que si me cargo a la serpiente sin hacer el encargo ese lo pierdo. Coño, qué grande es esto, ¿no? What the fuck? ¡Hostias! ¿Otro de estos? No jodas. Voy a matar a pedradas. Ven aquí. Ya estaría. Menos mal, ¿eh? Que tengo los pedrolos, porque si no... Un boss. Bueno, supongo que habría utilizado los rayos. Y habría sido lo mismo. Bueno, 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 bueno. Me toca. Con boss. A spamear el mods. Ya tengo una de esas, un garrote de esos. Eso es para volver, ¿no? ¿No hay nada más? No, no hay nada más. Y una duda. ¿Cómo llego a la zona esa? ¿Cómo llego ahí? Cago en Dios. Ah... Vale. Está la mina. Pues para el siguiente stream creo que voy a volver a la mesa redonda y voy a ir fullungabunga. Decidido. Nos vamos a subir los garrotes, todo lo que podamos. Y voy a cambiarme la armadura, a pesar de lo mucho que me gusta esta, a algo más cavernícola. Aunque mira que me gustan las alabardas, ¿eh? Llevamos todo el juego con ellas. Parte de mí quiere acabar el juego con las alabardas, pero es que es muy gracioso lo de ir saltando y pegando garrotazos. Hacer reset de estadísticas para tener cien de fuerza. ¿A dónde lleva esto? Aparte de la señora esta que le gusta ablerme los pies. Ruinas de oro. Volcán. Un portal chat. En pelotas con los dos garrotes. Vale. Vas a decir lo mismo. ¿Qué coño es eso? O no me ha dado. O no me ha dado. Me encanta que todos los mercaderes estos tengan un tono de voz. Acento, diferente. Es una forma de hablar y una personalidad incluso. Me parece la polla. Frasco de rayo, frasco de rayo adornado. Asesinos en las sombras. Sombras de diablillo. Vale, estas dos. Nota que he vendido un comerciante nómada. Algunos asesinos son invisibles a simple vista. ¡No me digas! En el último stream vimos uno. Parece que antaño los centinelas del árbol áureo portaban antorchas para exponer con su luz a estos merodeadores. A lo mejor con la luz podemos mostrarlos. Nada puede tocar los diablillos ensombre... A lo mejor por estar con la antorcha para adelante. Como me hacen a veces a mí. Nada puede tocar los diablillos ensombrecidos en las tumbas de los héroes. Que solo la luz de Rosus puede darles forma. Sí, es muy bonita la música. Con el violín. ¿Dónde lleva esto? A mover. Ah, al otro lado del puente. Vale. Voy a buscar una gracia. ¿Cuánto mata este? Y debería igualmente mirar por los... Un momento, no es un enemigo. ¿Qué coño haces? Está bien. ¿No tienes frío? ¿Lleva la careta esa para no quedarse ciego? Arriba España. ¿Qué tenemos aquí? Ah, ya es otra cosa que podríamos hacer. ¿Recordáis que nos dejamos a un tío que me partía la cara en Kaelid? Que solo salía por la noche. Que me dijisteis, descansa aquí, laza. Y no quería empezar el stream con eso, así que lo dejé. Para otra ocasión. Pase a Dusik. No lo maté, diem, no. Creo que no, vamos. Ya que estamos haciendo cosas que nos habíamos dejado pendientes. Podría ir un momento para allá. No, no, no. No, no, no. Hasta que bien se lo pasan, ¿no? Capucha cerulea. Capa con capucha de color ceruleo. La llevan los miembros de la realeza desterrados. Aumenta la mente. Estas capas se entregaban a quienes debían embarcarse en misiones de tierras remotas en las que jamás regresarían. Como esta, básicamente. Pero que aumenta otra estadística. Son muy grandes. Lástima no tener ningún emote para bailar con ellas. Pero es muy extraño, tío. ¿Por qué? No entiendo. Espada gemela es de caballero. Ven a mirar, chate. Ahora vengo. Podemos continuar. ¿A dónde? No lo sé. Es una buena pregunta. Hemos visto dos molinos. La noble máscara dorada. Eso lo hemos visto. Sí, por aquí no he ido aún. Aunque llegamos a ese puente, me acuerdo. Esto no sé qué coño es. Podría echar un vistazo por esa zona. Me acuerdo de apuesta porque la perdí. Ah, hicimos apuesta de eso. No sé qué coño son estos bichos. Ah, voz del volcán de la gran ruina. Es justo donde lo he dejado. No tengo ni idea, tío. No tengo ni idea. Ah, recuerdo que me enfrenté a uno grande de estos. Ah, no tengo ni idea. No se nota que soy un señor de fe Tirando piedras Lágrima y cristal carmesí derramada ¡Montas cosas! ¡A putos meteoritos! ¡Calla ya! ¡Arriba! ¿Simplemente medusas? Me parece ver algo brillar Claro, tenemos fe en la fuerza bruta Ah, estos son los que tenía que seguir, ¿no? Mira, mira, por aquí Me había olvidado ya de estos El último fue un coñazo, ¿eh? Tenemos que perseguirlo bastante Aquí en este stream creemos en el poder de la violencia Creemos en el dios de las hostias La fe en que te va a partir la puta cara Sí Seguro que me lleva ahí arriba, tío Vamos a estar tres años siguiéndole, ya verás ¿A dónde, compañero? Sigue recto Pues nada de paseo con mi pana No vale ¿Cómo? Hostia, tío Por favor, ¿puedes llegar ya? ¿Qué coñazo? Vas a seguir este camino, ¿verdad? Míralo Como dribla Es increíble Hostia, tronco Hijo de puta ¿Va a llegar aquí? ¿Va a llegar aquí? ¿Va a llegar aquí? ¿Va a llegar aquí? Ah, abuelito Pero no esperaba correr ¿Quién he hecho abuelito? ¿Por qué lo llaman abuelito? ¡Hey! ¡Para abajo! ¡Ah! Esta es la mina Venga Galería de Atlas Pobre Coño, 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 coño Date quieto Caracol este Tirando hielo Era como la hacha aquella que decías que usaban los speedrunners, ¿no? Supongo que esta mina es la que lleva a una galería A la galería que hemos visto antes Desde el otro lado Calma, 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 calma ¡Otro! ¡Otro! Hay uno abajo, creo Volviéndose loco Vale, no está abajo Este juego es mucho más cómodo cuando one-shoteas todo, ¿eh? Hay que decirlo Vale, hemos venido por allí, creo Vale, cuando salgamos de aquí a la derecha Mira ¿Sabéis dónde estamos ya? Esta es la galería que decíamos Supongo que... No, no hay otra manera de llegar, ¿verdad? Me tengo... ¡Uf! ¡Uf, uf, uf! Ah, mira, hay un piso abajo, además Vaya ¡Cuántas cosas! Esto es una pared secreta Ah, pues no ¡Oh! Puto amo del plataformeo Loco Amuleto arsenal más uno ¿Cómo? Ah Joder, es peor que este Para llevar más equipamiento O sea, conseguí antes el... El... Más dos Hace un huevo de tiempo, además Ya veremos cuando juegues al Jump King ¡Uf! Va a ser un desastre eso No tengo ninguna gana de que llegue Ese día Buah, el Skyrim, la Pitox Me lo pasé hace un montón de años Me lo pasó un par de veces el Skyrim Pero la primera run que hice al Skyrim Puede que me durara más de un año Jugando poquito a poco No me peguéis, no me peguéis, no me peguéis Majos Gracias Han matado uno de los dos No le peguéis No sean mierdas Uy, que tengo carga... Pesada ¿Cómo tardo en recuperar resistencia? Esfera de Minero de Umbra Piedra 2 ¡Qué rápido! Ese agarrote tiene hemofuego Eh... no Mete fuego Lo hemos sacado antes Mete físico y fuego Y escala también con... Fuerza y fe Más con fuerza que con fe, creo Recordar No los tengo subidos ni nada Los he conseguido hoy Y meten... Un montón Estoy bien No pasa nada Se ha caído Se ha caído Casi me mato Oye, aquí abajo ¿Aquí? 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 ¿Qué coño es esto? Ah, babosas ¿Cómo suenan, eh? Los bichos esos, tío Qué desagradable es Estos ¿Cuántas horas llevas, laza? 75 Ida dorada Explosión De fe Algo así ¿Aquí hemos ido antes? Oh Manual de guerrero Bueno, nómada Escudo mural Mejor ceniza en todo el juego ¿Cuál? ¿La de las explosiones Adelantes Que hemos sacado del cofre? La explosión de fe O como se llame Porque hay tanto mensaje ahí Uy ¿Esta no es una de las locas Que bailaba? Me quedan más, creo Es una ceniza ¿Es una ceniza eso? ¿Cuántas cosas? Por favor Esa es como muy dorada ¿No? Vale Protección del árbol áureo Algún día tendré que mirarme Toda esta ceniza Es lo que hacen La ceniza del culazo divino Culazo de fe La explosión es un hechizo ¿Cómo es que el culazo de fe? Es como el culazo ese normal Que ya he visto alguna vez Pero con una explosión de fe Uy, tienen florecitas puestas Dominula La aldea del molinar Estas sí que bailan ¿Qué bien se lo pasan? Unos 126.000 almas Debería subir Culomancia Quería más aguante, ¿verdad? ¿Por qué? No recuerdo que quería subirme Para llevar mejor casco Es verdad Venga Es que como vamos a cambiar La armadura dentro de poco Sigo sin poder llevar este Ah, vale Ya sé cuál quería llevar Sigue siendo carga pesada Qué pena, tío ¿Da el pego? Da un poco el pego No me atacan, ¿no? Estos Si bailan no me atacan ¿O sí? No me atacan Pero hay mazo de sangre Por el suelo La impresión es que en cualquier momento Van a reventarme Vale Esa era hostil Había una hostil ahí Hay ítems sueltos por ahí Pero son ítems bastante mierders A lo mejor menos ese Está un poco más difícil de conseguir Está un poco más difícil de conseguir Nah Es todo mierda Coño, ¿ya me atacan todas? ¡Oh, what the fuck! ¡Ay, corre, caballito! Son muy grandes Esas no me atacan Están chilling Bailándose unos cumbiones Bailándose unos cumbiones Seguida vuestra bola Uh, puedo invocar aquí ¡Ey! Vaya, qué malos somos los dos Uh Vaya Un poco más complicado Ya menos hemos encontrado Unos cuantos de estos De todas formas ¿Por qué usas lanzarrocas Si no es volador? Porque a veces Es gracioso usarlo No sé Me da un chute de felicidad Cada vez que tiro una roca gigante A un enemigo Eso todo cuando son varias Es multiplicativo Ah, coño Es un chiste de Pokémon De tipo volador Es verdad Vale Joder, macho Cómo se nota que no soy jugador De Pokémon Ese chiste Lo habría pillado Cualquiera al vuelo El cuerpo te pide cama ya Eh, puede ser Lo que pasa es que este juego Es como es A ver La Virgen, tío De verdad Qué juegazo Por favor Este camino se supone Que lleva también a la capital ¿No? Por otra puerta Deduzco Me da la impresión De que tengo que atravesar La capital Para llegar allí Atapultas Esto huele Que tengo que entrar En la capital Me la comí entera Corre Madre mía Oh Suficiente Hay una torre ahí Un par de caballeros Hostia, tío De verdad Gracias No se puede entrar ¿No se puede entrar en esta torre? Ah, coño Pensaba que se podría entrar Ah Igual sí Mierda Estoy bien No pasa nada ¿Cómo vais a disfrutar Del Jump King Madre mía Lo sabéis bien No me muero Si me tiro Hostia Voy a perder Un montón de runas Para hacer subnormal Ahora Vale Es la torre esa La estoy viendo ahora Desde aquí ¿No? Sí, tiene pinta Hostias Como me maten Las catapultas Me va a dar mucha rabia Oh Bien semilla dorada Zigzag Zigzag Vamos, laza 456 muertes Chaval ¿No hay cofre por aquí? Solo hay un cofre En estos campamentos Supongo que no Ah, está ahí abajo Au Ay, que le habéis sumado Una de más Al pobre Diem Seguimos sin tener el comando Yo soy la mierda Diem Seguimos sin tener el comando Para Solo para mods Ay Dios Voy a bajarme Coño Arriba Laza no piensa en Diem Perdón Diem Oye ¡Gilipollas! ¡Sube! No puede ser No puede ser Es la primera vez Que me pasa esto Vale ¿Dónde vienes tú? Lo primero es que me atasco Con enemigos en la escalera Y me tiran Tío Como me transportes Vale Arco grande Qué guay Con lo que me gusta A mí usar arco Quiero encontrar una gracia por aquí No voy a entrar en la capital Pero quiero encontrar Al menos una gracia Se ha matado Paco ¡Pilla! A ver si hay alguna por los alrededores Si no pues intentaré entrar Y con suerte Dejar algún boss Para el próximo stream ¿Hay una entrada ahí? No Son rocas ¡Rocas! Este es de los míos Que se va a las esquinas De los precipicios Para ver si hay algo Escondido ¡Rocas! 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 Pero ¿y esto? ¿Qué ha pasado aquí? Hay una gracia Voy a apiarla Afuera es de la capital Vale Vale Descansemos No me queda para esto Viales Añadir una recarga ¡Uuuh! Teníamos Fantástico Con ocho voy Sobrado por ahora Vale ¿Chat? Creo que lo vamos a dejar aquí No se me ocurre Aún más cosas Que hayamos dejado pendientes Me debería sacar el mapa De esa zona Ese mapa está dentro De la capital Creo Tiene toda la pinta ¿Está afuera? Hemos desbloqueado Umbra piedras de forja Tres y cuatro Otra vez me he dejado Una mina para Joder Está bueno No mate No mate A ver chat Esto es una idea de mierda Vaya Hostia Que son normales No especiales Uf Pues me va a costar mucho más Subirlas Entonces Pensaba que eran especiales Tío Lástima Las armas Unga Unga Qué pena Esta es una destreza ¿Verdad? Sí Principalmente Principalmente Destreza Hostia El dedo Va con un Vela piedra El dedo Se me había olvidado Un poquito ¿Vale? Subo un poquito Solo Decidme que hay otro dedo En el juego Ataque rápido El puto dedo ¿Eh? Drive finger Se queda como anillo al dedo Hostia tío Vale Chat Lo vamos a dejar aquí Gracias a todos Para acompañarme hoy Que no hemos hecho nada Básicamente Hemos hecho La mansión volcánica Supongo Y hemos dado muchas vueltas Buena Constable Y 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 ¡Gracias!